Dime corazón, ¿por qué no brillas más? Esa sensación me envuelve Dime corazón, yo quiero construir Un mundo diferente Dime corazón, yo quiero construir Un mundo diferente Dime corazón, se fuerte nuevamente Dime corazón, apagando tu dolor Yo te esperaré, quiero ser feliz Un mundo recorrido, un mundo de pasión Poder a soñar, poder a vivir Y más vale morir, que dejar de soñar Todo depende de ti, de mí Poder a soñar, poder a vivir La vida no es lo que eres La vida no es lo que haces La vida no es lo mejor Arriba, eh, con las palmas ahora en la segunda parte Arriba, sí, te sento Arriba, sí, te sento Dime corazón, yo quiero construir Un mundo diferente Dime corazón, yo quiero ser Tiene corazón, voy a construir Compartamente Vuelta el corazón, aparta tu el dolor Yo te esperaré, quiero ser feliz Y juntos recorrido, un mundo de pasión Volver a soñar, volver a vivir Más no a mi morir, te venga a resumir Todo depende de ti, de mí Volver a soñar, volver a vivir Viva las mujeres, la vida es lo que haces Todo depende de ti, de mí De ti, de mí De ti, de mí De verdad, eso es real Volver a soñar, volver a vivir Más no a mi morir, te venga a resumir Todo depende de ti, de mí Volver a soñar, volver a vivir La vida es lo que des, la vida es lo que haces Todo depende de ti, de mí De ti, de mí ¡Eso! ¡Muchas gracias!